Esta es una sorpresa. Para mí, la victoria del día sigue siendo una sorpresa inesperada para la gente de Barcelona. Yo creo que no estaba dentro de la derrota. Bueno, la gente de Barcelona esperaba que gane. Esto sí realmente es una sorpresa. De un Nacional que con todo respeto a mí realmente, es verdad, es sorpresa, pero no sorprende porque Nacional... Por la irregularidad que tiene. Porque Nacional es un equipo muy irregular contra estos equipos. Contra estos equipos que no tienen mayor... Digamos que ha sido regular todo el año. ¿Quién? Ha sido regular todo el año Nacional. Este ha sido su fútbol Nacional. Refinámonos a eso, o sea, regular. Hay tanto detalle... Usted lo entiende. Una cosa para explicarle. Tanta sorpresa es que el Manta viene muy mal al fútbol. Ha hecho una segunda etapa muy mala, terrible. Y normalmente cuando va a quitar el Manta, recibe goleadas. Tanto así, que en los últimos partidos que el Nacional había enfrentado a este equipo, lo había goleado. Es la primera victoria, Rogelio, que tiene el Manta en toda la historia de los enfrentamientos entre Nacional y Manta. Y de visitante este año. Y jugó muy bien el partido Osma. El Manta jugó bien. El equipo bien ordenadito. Aguantaron. Cerraron espacios. Me parece que Saralegui no encontró respuestas en alguno de los jugadores. Y este gol es impresionante. Es impresionante. No es un gol común, ¿no? Le pega de la mitad del campo de juego de escalada. Lo ve mal parado. Porque ya era un Nacional que había subido sus líneas para tratar de presionar. Y lo coge... Miren, casi que la línea de la mitad. Falto. Sí, es un golazo. O sea, él apunta el arco... Lo mira salido el arquero. Claro, pues. Bueno, no sé si lo haya mirado tanto salido. Claro, pues. Hay que hablar con escalada. No, yo hablé con... Bueno, yo se lo digo para que sepa. Yo hablé con escalada y lo dijo para todo el partido. Bueno, Pancho, pero la jugada que te... Ya se lo dije. Pero la jugada que te dice. La jugada no dice eso. La jugada que él remata al arco está correcto. Bueno, pero ya le estoy explicando que dijo que lo vio. Hay intuición, es verdad. Lo vio, le estoy diciendo muy claro. Pero usted ha venido con ganas de discutir hoy día, señor Orwell. Usted diga una cosa. Pero si lo que diga usted, por lo general, usted, Pancho y Rubén. Yo le hago una pregunta. ¿Los jugadores normalmente rematan desde la mitad de la cancha? Hoy remató, Ibel. No rematan, porque no es normal. Un jugador remata desde la mitad de la cancha cuando ve salido al arco. Le respondo hoy, esta fecha. No me responda. Pero no me respondo esta fecha. Usted me pregunta, pues... Bueno, de ahí intentó... No están rematando. Ya el Nacional intentó atacar, buscar... Hoy remató Jiménez, gol. Hoy remató Mena, gol. Hoy remató Mena, gol. Esta es una posibilidad que la tuvo a Nangolo. Claro, ya desesperado por todos lados, buscando poder anotar. Pero realmente cuando tuvo la chance de responder Ramírez, fue figura. Y hubo una figura más importante que fue el equipo. Claro, jugó mejor. Eso sí. Yo insisto que... Me tocó ver el segundo... Más que todo el segundo tiempo, me tocó ver este partido. Y lo vi íntegro el segundo tiempo. Y me pareció que el Manta se defendió bien. Ahí sí vamos a coincidir del trabajo que está haciendo Osma. Otro remate a Nangolo. Recordemos que el Nacional está peleando... De alguna manera, las matemáticas buscaron un cupo en los libertadores. Esta es una de las salvadas a las que me refería. A Nangolo remate y Ramírez Alemullo. El Nacional tiene un problema que es el más claro de todos. Es la plantilla muy corta que tiene. Sí. ¿Verdad? Seguro. Un equipo que improvisa mucho. Hoy no tuvo reemplazo, por ejemplo, Flavio Caicedo. No lo pudieron sustentar. Y a Marvin Pita lo bajaron demasiado. Lo tiene el Saralegui a Franklin Guerra, que me da la impresión que es mejor que no le llena. No le llena porque realmente siempre es la primera variante. Yo creo que...